No, pero es que resulta... Señorita Claudia, hágale ese cheque a don Serafín, la misma cantidad de la vez anterior. Páselo a contabilidad y que se lo despachen mañana a primera hora. Porque si no, don Serafín no tendría para movilización. Parece bastante avaro ese señor, ¿no? Señorita Claudia, es uno de los principales socios de esta empresa y no parece un avaro. Lo es. Permiso. Ah, Raúl. Sí. Se me olvidaba. Oye, a propósito, ¿por qué no organizamos este verano un paseo como el que hicimos? No. Nunca más un paseo. No fue muy agradable esa experiencia de dormir a la intemperie. Nunca más un paseo, Darío. Nunca más. O acordarse de la fuerza con que usted quería dejar de ser un segundón a la sombra de su hermano. Y todo eso lo ha conseguido. No, no, no. No puede dejarse llevar por el cansancio ahora, don Julián. Me gustaría saber qué harías tú. Si algún día se descubriera todo lo que hemos hecho. ¿Cómo que hemos hecho? No, usted lo ha hecho todo. Yo simplemente lo he ayudado atando los cabos que usted ha dejado sueltos. Voy a perder a Andrea. ¿Acaso alguna vez la tuvo? Alguna vez. Sí. Alguna vez ella me miró de una manera diferente. Ella me... No, no es cierto. No es cierto. Nunca la he tenido. No. No tengo trabajo para ti. Germán, lo necesito. Comete esa mitad. No, no, no. Cométela. No. Yo voy a buscar un café. ¿Vos querés tomar alguna otra cosa? Café. No. Eso me gusta. No, gracias. ¡Ay! ¡Ay! Discúrpeme, señorita. ¿Cómo se le ocurre estar atropellándose a la gente, señor? ¿Le pasó algo? No, nada. Permítame. Venga, más cuidado para otra vez. Pero... Taxi, por favor. Ok. Otra vez este tipo. Lo único que faltaba es que estemos en el mismo hotel. La mujer del aeropuerto. Y ahora que la miro bien, es bonita. Qué desagradable. Me carga que me miren así. Bueno, viciado. Uno de los contras era que su madre tenía muy pocos recursos. Perdón que lo interrumpa, don Fernando. Eso está íntimamente relacionado con el tema que vimos del fondo a los pedales. Sí, tío. ¿Verdad? Por favor. Sí. Bueno, y ya que él era el mayor, debía ayudar a solucionar este problema. De manera que pese a su inmenso deseo de entrar al noviciado, se ve en la obligación de ingresar en la Universidad Católica a estudiar leyes. O sea, obtener un título a fin de poder ayudar a la familia. ¿Sabes qué me quedé pensando? Qué divertido, ¿eh? Pasa el tiempo y uno sigue en el mismo círculo. Parece que nunca fuera a salir de él. Elena. El pasado está muerto, olvidado y sepultado. Y yo te amo. Fácil de amar. Blusas, faldas, colonias, fantasías, ese tipo de cositas. No me digas. Y pensé que a lo mejor a usted podría interesarle darles una miradita sin ningún compromiso naturalmente. Claro, pero una persona que tiene una fábrica, yo creo que esa proposición es sumamente interesante. Dígale a su hermana que vaya a verme. ¿Cuándo, doña Rebeca? No sé, cualquier día de estos. Muy bien, se lo voy a decir. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué mujer. No crees que vamos demasiado rápido. Ay, a lo mejor el papá tiene razón, mami. Ah, o sea que a ti te parece muy mal casarte con Benjamín o lo encuentro fabuloso. No, sí, por supuesto que lo encuentro fabuloso. Entonces, todo solucionado y vamos a almorzar. Y yo sugiero algo sencillo, algo íntimo. Por ejemplo, la familia de Benjamín, las amigas más íntimas de Isidora y algunos parientes cercanos. No se olviden de Magdalena. Bueno, mal que mal, es la hermana de Benjamín, ¿no? Claro, la hermana de Benjamín. Comencemos mejor. Hola, tío, ¿cómo está? Hola, Tamarita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tan bonita y tan elegante como siempre. Oiga, ¿ya está la Ale? Sí, sí, sí está allá dentro. Sería bueno que se levantara, oye, ya. Son más de las 12. Pasa nomás. Permiso. Sí. Ya, pues, Camilita. Es tardísimo. Hace horas que tendríamos que haber almorzado. ¿Dónde estuviste toda la mañana, mi amor? En mi pieza pintando. ¿Pintando? Pero, ¿cómo, papá? ¿Usted no sabía que a su nieta le dio por la pintura? Uy, se pasa todo el día encerrada en esa pieza. No sale a caminar. ¿Y sabe para qué? Se queda pintando unas cosas horrorosas. Mi amor, espero que en algún momento me vas a mostrar lo que estás pintando, ¿no? Sí. Seguro. Supongo que... Disculpa que te moleste, Iván. Sí. Mira, es que quería avisarte algo para que te quedes tranquilo. Es sobre los títulos de dominio que me encargaste. Ya encontré a alguien que me ayude. En fin, voy a ir a dar unos detallitos con la modista y vuelvo inmediatamente, ¿ya? Dile. Espérate, te llamo después. ¿Qué pasa? ¿A dónde fue? Salió. Un brown aquí. ¿Cómo estás? Hola, Iván. Aquí estamos. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, bien, todo bien. ¿El chofer lo trató bien? Bien, bien. Y, bueno, tú sabes, vengo a ver las escrituras, como te dije. Sé perfectamente lo que viene. Estamos precisamente hablando de ti. Enrique Santa Cruz, este es mi abogado, también fue abogado de tu papá. ¿Sí? Ahora que me acuerdo de él. ¿Cómo estás, muchachos? Qué tiempo que no te veía bien. Creo que la última vez que te vi eras como de este puente. Bueno, nos pasó a todos al final. Bueno, cuéntame. ¿Quiero ver esos papeles? Ah, los papeles, inmediatamente. Bueno, relájate. Toma asiento. Acá los tengo. Mira, es escritura legal, pero está perfectamente claro. Este es el título de propiedad del resort. ¿Querés un café? No, no, gracias. Siéntate y léelo relajado. Cualquier duda, tienes la mejor asesoría legal que podrías esperar aquí. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Bueno, gracias. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Gracias.